Y llegó el momento de la puerta del dinero por 800 dólares, gracias, mira, Rooms to Go, mira, no des más vueltas, ni en tu cama ni en otro lugar, Rooms to Go tiene la línea top de mattress Temple Pedic para ese descanso ideal que necesitas, ofrece una experiencia de sueño sin igual y a diferencia de otros mattress, está formulado de manera única para responder al peso, la forma y la temperatura de tu cuerpo. El resultado, un alivio inigualable para ayudar a mantener un sueño profundo, ininterrumpido, soñar no cuesta nada y para un buen sueño, solo Temple Pedic. Oye, Alex, lo pueden conseguir en las tiendas de Rooms to Go y online también en Rooms to Go.pr. Mire, mi amigo, usted quiere hacer la prueba, haga la prueba solamente, yo la hice el otro día, la semana pasada. Ajá. Están los matres, usted se acuesta en el Temple Pedic, usted va a ver qué espectacular está la marca Temple Pedic, pero espectacular. Tú te quedas ahí, wow, de momento hasta como que me puedo quedar un rato más y todo el mundo pasando y yo ahí acostado. Cómodo, comodidad. Cómodo, brutal, brutal. Yo tengo 800 dólares, hay 20 llaves, de la 1 a la 20. Venga para acá la primera participante, ¿su nombre? Jamie Leán. Muy bien, usted viene de Yabucoa. Sí. Jamie. Yo necesito que usted me diga en dónde el productor colocó la llave ganadora que abre esta puerta. ¿Cuál es el número? La 10. La 10. Vámonos con la 10, vámonos con la 10, vámonos. Ahí va 10. Yabucoa, vamos a ver. Ay, 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 ay. Ahí. Ay, 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 se va. Y, y, no. Dame María. Mira, pssst, acá. ¿Quieres otra llave? ¿Quieres otra llave? ¿Quieres otra llave? Sí. Hay que bailar, gente. No. Yo le enseño a Alex. ¿Sí o no? Es fácil. Te enseño el paso. ¿Sí o no? Vamos para encima. Sí, sí, sí. Vente para acá. Te lo enseño rápido. Ven para acá. Facilito. La mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sí, diri, tú. Sí, diri, tú. ¿Está bien? Ok. Por la llave, no fui yo, maestro. El pie hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Ahí está. Ahí está. Espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y eso, que no quería, llegué a querer. ¿Cuál es el número? La siete. La siete. La siete. Dale con la siete, viene. Dale con la siete, vámonos. Se van, son ochocientos dólares. Room to go. Y. Del otro lado. Y. Y. No. Gracias, mi amor. Próximo participante, venga. Don Carlos, venga para acá. Vaya el micrófono. ¿De dónde viene, Carlos? Carlos de Bayamón. De Bayamón. Carlos, ¿cuál es la llave que abre la puerta por ochocientos dólares? La dos. La dos. Vámonos con la dos, Carlos. Viene, vamos arriba. Se van, ochocientos dólares. Y. Dale, Carlos, vienen. La dos. Y. Y. No. No es la dos. Gracias, Carlos. Carlos, ¿quiere otra llave? No puedo bailar. ¿Ah? No puedo bailar. Eh, ¿se sabe una bomba? ¿Se sabe una bomba? ¿Se sabe un chiste? ¿Una adivinanza? No, 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 no. Oído. Eh, adiantro, me la puso difícil aquí. Este, Carlos, no se sabe un chiste, no se sabe una bomba, una adivinanza. Este. Eh. Dígame, dígame cuántos pueblos tiene Puerto Rico. Siete, ocho. Siete, ocho, está bien. Dale, dale, Carlos. ¿Cuál es el número, pa? La quince. La quince. Vamos con la quince, bien. Se van, se van. Ahora sí. Carlos, qué difícil, usted me la puso. Ok. Vámonos. Ahora sí. Y. Y con la quince. Y. Ay, no, no. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Próxima viene de la clase graduanda. Joalis, ¿cuál es el número? El ocho. Dale con la ocho, Joalis, ven para acá. La ocho. El ocho. Para la clase graduando, ochocientos dólares son buenísimos. Vamos a ver. Ocho, ochocientos y. Y, y. No. Gracias, Joalis. Joalis. ¿Quieres otra llave? Sí. Hay que bailar. Dale. Vamos para allá. Así me gusta, hombre. Suelta, maestro. Si el que hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sigue, digi, du. 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 A mí hasta se me olvidó que yo no puedo bailar. ¿Cuál es el número? El catorce. Dale con el catorce. Venga para acá. Vámonos. Vámonos. Catorce. Se van. Ahora fue. ¿Está listo el confete? Y. ¡No! Gracias, mi amor. Próximo participante. Lito. Jan. ¿De dónde viene Jan? De Bayamón. De Bayamón. ¿Cuál es el número, Jan? La nueve. La nueve. Vámonos con la nueve. Se van. Se van. La nueve. Vámonos, Jan. Se van con la nueve. Se van para Bayamón. Vámonos. Se van. Vamos allá. Y. 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 ¡Sí! ¡Esa era! ¡Míralo ahí! ¡Sí! ¡Era la nueve, Jan! ¡Ochocientos! ¡Ochocientos! Jan, coge el micrófono ahí. Jan, ¿de dónde te sacó el nueve? Feli, ven para acá. ¿De dónde sacó el nueve? Pues, es mi número de jugador de pelota y me gusta ese número. Muy bien. ¿Con qué gusto te han dado hoy? Con mi padre. Muy bien. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Pase por ahí. Se llevó los ochocientos dólares. Pase por ahí. Venga para acá, Félix y Ester. Félix, ustedes están celebrando hoy, ¿qué? Eh, 78 cumpleaños y 60 de casados. ¿60 años de casados? Sí. Doña Ester. Doña Ester, ¿y usted cumpleaños hoy? Muy bien, sí, hoy. Hoy cumpleaños. Muchas felicidades. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Me dicen por ahí, es un pajarito que a usted le encanta, Puerto Rico gana. Sí, así mismo es. Todos los días lo ven. Y gracias a Dios que lo encontré a usted, porque está bello. Gracias, mi amor. ¿De qué pueblo vienen? De Moca. De Moca, Puerto Rico. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz aniversario y feliz cumpleaños. Gracias, Félix. Muchas gracias a usted también. Muy bien, muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Mire, productor. Mira quién está. Y vamos con los saludos de Tatín. Dímelo, Tatín. Tatín. Eso, y aquí estamos en vivo ya a todo color para decir todos los nombres que tenemos en el día de hoy. Es increíble. Hasta la libreta me la han dejado aquí los muchachos. Ahí está, Tatín. Vamos, y si va. Estamos listos. Mira, Tatín, míralo ahí. Allá, allá, estamos allá. Ahí. Tatín, preparado, 30 segundos. Preparado, 30 segundos. ¿Dónde tú vas, nena? Mira, muchacha, yo te pago. No veo allá lejos. ¿Dónde tú vas? Ahí, ahí, ahí. Mira. Cuando usted diga, señor moderador. Tiempo. Tampoco va para allá. Tiempo ya. Eden González, Kuni, Gladys Hernández, Daisy Hernández, Patria, Ortiz, Ortiz, cumple, 100 años, cumple, patria. De parte de Pedro, su hijo, Dori, José, David, Cristian, Fabián, Anaya, Borrero, Gía, Cuevas, Laida, Viera, de Arecibo, Isaac de la Rosa, Emanuel, Ana y Bet, Petra Flores, Carmen Ramos, cambia mamá de San Juan. Tenemos ahí, cuando pueda, ya no te preocupes. Luisa Ramos, de parte de los hijos, Jeremia Bower, cumple 11 años, de Chicago, en Chicago nos veis. Yamin López también, Yaeli Almonte, que cumple 9, Amalia Sofía, de 6 años, todos son de Chicago. Laura Costa, de 88 años. Joyce Marie y Yolinel, de Dorado. Eiza Mor, Bayón, de 8 años también. De Mayela y sus helados. Tiempo, tiempo, Tatín. Bueno, Tatín, ¿sabes con qué yo voy ahora? ¿Con qué? Por 12.222 dólares, nos vamos con... Productor. Productor. Estoy contando y restando porque se fue mucho dinero. Ay, ay, ay. ¿Qué, qué? Y se fueron 2.000 en la llamada. Ajá. 800 en la puerta. Ajá. Dos carritos. Se ha ido todo hoy. Ah, y 200 que regalaste también en el juego de nuca adicionales. Adicionales. Sí. Que no estaban en nombre. Alguien no cobra hoy. Yo pregunto, si todos ponemos un pesito, yo creo que resolvemos. Estamos descuadrados, estamos descuadrados. Estamos que... Bueno, pero ahora, Yaeli, vámonos por 12.222 en el Sabelo Todo. Así mismito es, ya estamos listos para las distintas preguntas del Sabelo Todo. Y como tú dijiste, hay 12.222 dólares. Bueno, yo tengo las tres participantes, las tres parejas que han estado con nosotros desde el lunes. Ellos van a estar acumulando puntos. Buenas noches a todos, primero que todo. De aquí al domingo, la pareja de ustedes que tenga más puntuación pasa a la próxima ronda por los 12.222 dólares. Vamos a comenzar. Ustedes saben que tienen 15 segundos para contestarme. Tienen que contestar antes de que suene la chicharra, antes de los 15 segundos. Zuleika y Ricardo, buenas noches. ¿Están bien? Buenas noches. ¿Estamos ready? Sí. Muy bien. Tengo por aquí a Samuel y Marta. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, Marta, usted siempre es la que tiene el micrófono. Usted como que mire. Bueno, me lo concedió. Me lo consiguieron. Muy bien. Usted es como la líder. Ese es el yerno. Sí, él es el yerno. Ah, no, pues tiene que hacer caso. Me tiene que respetar. Claro, seguro. Entonces aquí tengo a Julio con su pareja Wanda. Buenas noches. Muy bien. Bueno, sigue la competencia por 12.222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Así mismito es. Anímate y también haz el intento. Solamente envía, sábelo todo, al 787-420-9020. Te esperamos acá en Puerto Rico Gana. Ya ustedes saben las reglas. Empiezo con ustedes. Seguimos, seguimos. La abundación hasta ahora. Zuleika y Edgardo tienen dos puntos. Samuel y Marta tienen cuatro. Y Julio y Wanda tienen cuatro. Lo que significa es que cualquier cosa puede pasar de aquí al domingo porque está realmente bien cerca. Cualquiera de las tres parejas pueden ganar y pasar a la próxima ronda. Edgardo y Zuleika. Zuleika, si ustedes se ganan ese dinero, ¿qué van a hacer con él? Vaya al micrófono. Salar todo lo que está atrasado y ahorrar, no sé. Sí, a la terna. Salar todo lo que está atrasado. Y dormir tranquilo. Dormir mejor. Cuando uno tiene las cosas adelantaditas, ¿verdad? Por lo menos al día uno se siente más cómodo. Eso es así. Muy bien. Y Marta y Samuel. Marta, ¿qué va a hacer con el dinero? Dar un viaje a Alemania. ¿Alemania? Sí, para compartir con mi nieta que es militar y poder disfrutar a mi bisnieto. Muy bien, perfecto. Y entonces, Julio, ¿qué va a hacer con esos 12.222 si son los ganadores? ¿Cuándo? Para pagar un préstamo. Para pagar un préstamo. Ayuda. Sí, lo paga y va, mira, aliviando el cantazo. Exacto. Muy bien. Buena suerte a todos. Comenzamos ya. Primera pregunta. ¿Qué personaje bíblico fue el mediador de Dios para dividir las aguas del Mar Rojo? Abraham, B, Moisés, C, Noé. Tiempo. La B. Dice que la B, Moisés, y eso es. Correcto. Silencio total en el estudio. Próxima, nos vamos con Samuel y Marta. Según la Biblia, ¿qué animal engañó a Eva en el jardín del Edén? A, un gato. B, una serpiente. C, una rata. La B. La B, una serpiente. Y eso es. Correcto. Continuamos con Julio y Wanda. Según la Biblia, ¿a qué ciudad mandó Dios a Jonás a predicar, pero él se negó a Nínive, B, Nazaret, C, Corinto? La B. La B, y eso es incorrecto. Continuamos. Esgaldo y Zuleika, vámonos. ¿A quién se le atribuye la siguiente frase? Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. A, Confucio. B, Sócrates. C, Sófocles. La B. Ella dice que la B. Sócrates, y eso es incorrecto. Fue Confucio. Vámonos con Samuel y Marta. ¿A quién se le atribuye la siguiente frase? Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te da, que te queda. Guau, qué profundo eso. ¿A quién se le atribuye la siguiente frase? Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. A, Michael Jackson. B, Bob Marley. C, Freddie Mercury. Tiempo. La B. B, Bob Marley. Eso es correcto. Bob Marley. Seguimos. ¿A quién se le atribuye la siguiente frase? En la vida hay algo, en la vida hay algo peor que el fracaso. El no haber intentado nada. A, Harris S. Truman. B, John F. Kennedy. C, Franklin D. Roosevelt. Tiempo. La C. La C, Franklin D. Roosevelt. Y eso es correcto. Guau, en la vida hay algo peor que el fracaso. El no haber intentado nada. Esto sí que es un fracaso en la vida. Uno no haberlo intentado. Y llegar a viejito y haber pensado que si lo pudiera haber intentado, lo pudiera haber logrado. Eso sí que es un fracaso. Guau, qué profundo. Y gracias a Dios que la tuvieron buena. Vámonos, próxima. ¿Cómo se llama el actor que hace el personaje del payaso Remy? A, Jesús Vargas Sosa. B, José Vega Santana. C, Juan Vélez Santiago. Tiempo. La B. La B. José Vega Santana. Eso es correcto. Y un saludo y un gran abrazo al gran Remy, que lo queremos mucho más. Remy, cuando vienes para acá a visitarnos, te queremos mucho y respetamos mucho tu trabajo. Gracias por todos los años que has dado para Puerto Rico. Gracias, Remy, José Vega. Seguimos. Vámonos. ¿Cuál es el nombre de pila de quien interpreta el personaje de Tatín? Ajá. Marcelo Ríos Sanabria. B, Manuel Rivera Sostre. C, Miguel Restos Solís. Tiempo. La B. La B. Manuel Rivera Sostre. Y eso es... Incorrecto. Es Miguel Restos Solís. Próxima. Está en chismado. ¿Tan ti que está en chismado? Vámonos con Julio Iwanda. ¿Cuál es el nombre de pila de quien interpreta el personaje de Chabum? Nuestro compañero de aquí de Telemundo, Chabum. Emanuel Soltero. B, Esteban Figueroa. C, Elías Peguero. Tiempo. La A. Él dice que la A. Y eso es... Correcto. Muy bien. Próxima pregunta. Vámonos. ¿Cuál de las siguientes letras no figura entre los símbolos de los elementos de la tabla periódica? A, la F, la opción B, la V, la opción C, la J. Tiempo. La B. La letra B, la V. Vamos a ver si eso es correcto. Incorrecto. Era la C, era la J. Seguimos con Marta y Samuel. Vámonos. ¿Quién inventó la tabla periódica? A, William Ramsey. B, Maurice Travers. C, Dimitri Mendeleev. ¿Quién inventó la tabla periódica? Ese que está ahí, la C. La B. La B. ¿Y eso es? No. Era Dimitri. ¿Y el apellido que está ahí? Vámonos. Próxima. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las filas horizontales en la tabla periódica? A, periodos. B, bloques. C, grupos. Tiempo. La B. La B. ¿Y eso es? Incorrecto. La A. Seguimos. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes presidentes de Estados Unidos ocupó el cargo para el año 1994? A, Jimmy Carter. B, Ronald Reagan. C, Bill Clinton. Tiempo. La C. La C. ¿Y eso es? Correcto. Bill Clinton. Próxima. Samuel y Marta. ¿Cuál de los siguientes expresidentes de Estados Unidos ocupó el cargo para el año 1972? A, George H. W. Bush. B, Gerald Ford. C, Richard Nixon. Tiempo. La C. Ella dice que la C, Richard Nixon. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Seguimos con Julio y Wanda. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes expresidentes de Estados Unidos ocupó el cargo para el año 1955? A, Lyndon B. Johnson. B, Dwight D. Eisenhower. Y la C, John F. Kennedy. La B. La B. La B. ¿Y eso es? Correcto. Continuamos. ¿Cuál es el nombre científico de la zanahoria? A, Daucus Carota. A, B, Beta Bulgaris. C, Arracacia Santorriza. Tiempo. La A. ¿Y eso es? Correcto. Seguimos. Marta y Samuel. ¿Cuál es el nombre científico de la papa? A, Solanum Tuberosum. B, Fortulaca Oleracea. Oleracea. C, Pastinaca Sativa. Tiempo. C, Pastinaca Sativa. Está fácil oír. La A. La A. Y eso es correcto. Marta, ¿esa fue de Chivito o se la sabía? Él la estudia y me la dijo. Ah, muy bien. Perfecto. Vámonos. Juli Wanda. ¿Cuál es el nombre científico de la aceituna? Ajá. Rumex acetosa. B, Citrullus vulgaris. C, Olea europaea. Pae. A. Olea europaea. Ahí está. La A. Y eso es. Incorrecto. Era Olea europaea. Esa misma. Chicos, nosotros nos vemos mañana. Sigan estudiando. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Que este Puerto Rico gana. Vengo por ahí con el Open Talent Show. Por el carro cero millas. Quédate ahí que estamos en vivo. Quédate ahí. Vengo. Chao. Chao.